gestión de concientización y de educación para con el usuario bancario y por qué no, para con las entidades bancarias, esto también, ¿será así? Se lo vamos a preguntar a Ismael Rins, que ya nos recibe a través de nuestro móvil. Buen día Marcelo, buen día Andrés, adelante ustedes chicos. ¿Qué tal Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M, tal cual lo decías. En las últimas horas se conoció esta suerte de disminución que ha tenido los reclamos por estafas bancarias, vamos a ver si es una cuestión fortuita o qué análisis podemos llegar a hacer con el Defensor del Pueblo, con Ismael Rins. Bueno Ismael, muchísimas gracias por recibirnos. ¿A qué obedece estos números que se han registrado y que se han conocido en las últimas horas? Mira Marcelo, bueno, primero saludar a Pauli ahí en el piso. Yo pienso que primero tiene que ver con una estadística de un corte de los primeros cinco meses del año, donde un enero que había comenzado con casi 70 denuncias de esta naturaleza en la Defensoría, nos hacía visorar un año complejo, en una tendencia hacia arriba. Lo cierto es que a partir de febrero vimos una disminución, una disminución que se mantuvo en un promedio de 40 denuncias mensuales de febrero a mayo. En enero habíamos empezado con este número que te decía, lo cual para nosotros obedece a algunos criterios que tienen que ver con la posibilidad que tienen las personas, algunas, a ya en el de boca en boca, el gran número de este tipo de delitos que se ha producido en una ciudad como la de Río Cuarto, todo el mundo ya tiene una llegada, un vecino, un primo, un tío, la abuela, alguien que le ha ocurrido. O sea, ya dentro de nuestros núcleos de personas conocidas, tenemos una, dos o tres personas que le ha ocurrido esto, por lo cual el boca en boca, que es un tema que en Río Cuarto funciona mucho, está dando esa cobertura, esa posibilidad de defendernos y de protegernos frente a estos estafadores o a estas maniobras. Un trabajo que hemos hecho desde esta institución, divulgando, promoviendo, que la gente tome las herramientas, tome las medidas, pero bueno, veremos de aquí en adelante, porque como siempre decimos, esto genera evoluciones, van generando distintos mecanismos, distintas formas, distintas mecánicas que siempre hay que estar prevenidos, no hay que relajarse nunca. Y lo que nos preocupa a nosotros, la verdad, Marcelo, nos ponemos muy contentos, todo me parece muy bien que vayan bajando a nosotros, lo que nos preocupa son las 40 personas que vienen acá y denuncian que están sufriendo esta problemática, como otras muchas más que seguramente no vienen y la están sufriendo igual. Entonces, no perdemos el foco desde la Defensoría, nosotros estamos enfocados en las personas que están siendo vulneradas de manera permanente, sistemática, por el sistema financiero, por el avasallamiento de la digitalización impuesta, obligatoria, a la que nos someten, y siempre denunciando que tienen que generarse mecanismos de defensa, protección, y promoviendo la defensa del derecho, no solamente a la propiedad privada, porque es lo que vulneran, sino también a la dignidad, es decir, que el banco no te revictimize y te eche la culpa a vos de la situación que estás vivenciando. ¿Sigue siendo la franja etaria de adultos mayores, por así, la de mayor vulneración? Sí, mira, te digo que cuando uno analiza un poco la estructura de las estafas, si bien, yo digo estafas, pero no lo uso en el término jurídico el tema, porque si no, pareciera ser que los bancos se encuentran afuera de este sistema. Digo, de estos mecanismos, los bancos dicen de ingeniería social, bueno, ponen nombres grandilocuentes, lo que nosotros queremos graficar es que hay un banco donde vos vas y dejas el dinero que no se ocupa de dar los resguardos necesarios en el mundo cibernético, ¿no? Entonces, si bien el rango etario es el de las personas mayores, también vemos personas que ya están en un contexto o de digitalización que son víctimas de estos hechos. Perdón, perdón. No, no, por favor. Ismael, a ver, hay un monto por allí definido, hay un modus operandi, puede también ser perjudicado por allí una persona, por más que la estafa sea de un monto menor, es decir, ¿con qué se encuentran si uno tiene que tipologizar aquí en la Defensoría del Pueblo los reclamos? Mirá, Marcelo, la verdad que nos encontramos con una gran variedad de montos, de situaciones, de modalidades. Lo que estamos viendo últimamente son personas que claramente se llegan a la Defensoría con la convicción de no haber tenido contacto con estafadores o con esta tercera persona que lo induce a darle algún dato de ninguna manera. Entonces, también vemos que, si bien los bancos reafirman que sus sistemas informáticos no son vulnerados, nosotros vemos desde acá la posibilidad de que esto esté ocurriendo. Pauli, te sumo a la conversación con Ismael. Bueno, él hizo referencia cuando comenzaba la entrevista, pero el graf es claro, ¿no? Disminuyen los reclamos por estafas bancarias. ¿Esto a qué se debe? ¿A una mayor educación del usuario bancario o a un compromiso que se ha ido adquiriendo por parte de las entidades bancarias? ¿Esto tiene lugar o no? Nos pregunta Pauli si hay una mayor educación del usuario. ¿Por qué disminuyen? ¿A qué puede llegar a obedecer como variables o el por qué de esta disminución? Bueno, pienso un poco en eso, digamos, que si bien puede ser el contexto de mayor información por el boca en boca, porque tenemos un pariente, un tío, un primo, un vecino, una conocida, alguna persona de nuestro entorno que ya le ocurrió, entonces estamos más prevenidos ante esa situación, también porque hay una mayor inclusión de ciertos sectores de la sociedad al manejo de herramientas, pero yo creo que se debe sobre todo a que ya el impacto de las estafas en el contexto de nuestra ciudad tiene un límite, digamos, en cuanto a la cantidad de habitantes. Es decir, bueno, no va a poder estafar a todos, entonces ya se corre el boca en boca. También creo que esto forma parte, y hay que contextualizarlo, dentro del marco de los procesos de inseguridad ciudadana que vivimos. Este tipo de delitos está comprobado que en un alto porcentaje se producen llamadas desde los establecimientos penitenciarios. Entonces, hacemos un llamamiento también para que se pongan inhibidores de señal de telefonía móvil dentro de los establecimientos penitenciarios como una forma de prevención, porque hay que prevenir estos delitos también de manera anticipada, como el concepto de prevención lo dice. Entonces, creemos que ahí hay que generar algún tipo de inversión donde también dentro del marco de la responsabilidad social los bancos también podrían generar aportes si no lo cuentan dentro del sistema penitenciario para que se instalen inhibidores de señal dentro de las penitenciarias para que no puedan salir llamadas de ahí adentro. Si bien es una obligación del Estado, hay que encontrar los medios para que nosotros como ciudadanos nos sintamos protegidos, porque muchos de estos delitos, lo vemos en las noticias de manera permanente, salen de los establecimientos penitenciarios. Sí, Pau, te escucho. Justamente eso, si las entidades bancarias han demostrado una voluntad a lo largo de estos meses en donde se ha hecho difusión y educación e insistencia por parte incluso de las mismas entidades bancarias a reforzar sus sistemas de seguridad. ¿Qué es lo que nota él desde la Defensoría? Bien, si de las mismas entidades bancarias han mostrado predisposición también para solucionar este inconveniente, para subsanar... Bueno, es errático el comportamiento de las entidades bancarias. A veces se muestran con voluntad de arreglo para algunas cuestiones, para otras no, cosa que nos preocupa muchísimo porque creemos que debería ser una política empresarial responsable mirar estas problemáticas bajo una sola óptica que tenga un análisis de entendimiento que quien va a reclamar es una víctima y no un culpable, ¿no? Claro, porque termina siendo una doble vulneración, la que sufrí en sí más el desamparo que te deja la entidad bancaria. No, más el banco que te dice directamente, no, usted seguramente hizo esto, dio el número, hizo esto, otro, es culpa suya. Una revictimización. Cuando vemos que no es así. Cuando vemos que no es así. Entonces, es errática una conducta que no se condice con la protección de derechos y con la responsabilidad que tienen ellos de proteger nuestra propiedad privada, en este caso nuestro sueldo, nuestro dinero, nuestros bienes, ¿no? Bien, Pauli, el cuadro de situación, tal como lo decía también Ismael, cuando son tan recurrentes, cuando son tan renuentes, pasa que ya en el círculo íntimo pasas a tener uno o más conocidos y por ahí está esta posibilidad, ¿no? Del consejo, de todo el trabajo comunicacional que ha hecho también la Defensoría a lo largo de los últimos años para tratar de que el usuario, si no tiene la posibilidad por allí, o las herramientas tecnológicas, si tenga las herramientas como para huerecerse de este tipo de estafas. Bueno, muchas gracias a Ismael Rins por recibirnos. Gracias a ustedes, chicos. Ya volvemos con más información que está produciendo nuestro móvil. Hasta luego. Abrazo grande.